Música Hola mi gente como están? Espero que tengan un día lleno de bendiciones Y bueno este video se lo quiero dedicar al imbécil que vino ayer A intentar humillar a mis chicos simplemente porque juego con jugadores que son free to play Y si en ocasiones perdemos mucho porque no todos están bien preparados Pero sabes que? Les doy la oportunidad, comparto con ellos Porque a mi no me interesa tener un correo abusador A mi me interesa que ellos sean felices Y además con todo el equipo que tienes hermano Y ellos son 10 veces más pilotos que tu Nosotros mi clan, mi canal es para ayudar gente a crecer Yo no tengo, a mi no me interesa andar con personas que tengan 9 anglers, 3 y muggy, 5 crisis en el hangar Porque eso no es ayudar a nadie Y eso no dice nada de ti Osea si un boxeador enfrenta a un niño de 5 años No es un campeón de boxeo No es otra cosa que un abusador Utilizando simplemente el Mender Todo el equipo de los que están jugando conmigo La mayoría son free to play Utilizando solamente el Mender que lo puede sacar en el taller Utilizando el Kraken Indra Que lo sacas en los cofres con las llaves que te dan Y las armas que sacas de los marcadores Y bueno yo obviamente no soy free to play Pero las cosas que estoy utilizando en este momento Si son cosas que puedes conseguir free to play Y me gusta jugar con los free to play Ok yo me gusta ayudarlos Me gusta no se compartir el conocimiento que tengo Y ayudarlos a que lleguen a una mejor posición Con la menos cantidad de tropeces posible Porque eso es lo que hace un líder Un líder no se burla de la gente por lo que tengan Un líder los ayuda a crecer Ahora mira estaban bien molestos Porque ellos no entendían como la mayoría siendo free to play Porque ellos no son de esta liga Te voy a enseñar al final Esta gente no está en su liga También están tanqueando Pero que pasa que aunque tu utilices El equipo que utilices Eso no te hacen más piloto Eso no te hace Eso te hace un abusador Pero nada No podían creer que bueno Yo gracias a Dios caí con esta gente Y balanceamos un poquito la cosa Y pues ya ves Le pusimos la presión Estaban bien enojados Iba a cambiar el Titan para ahora Después que elimine todos los que estaban acá Porque ahora se fueron para allá Una vez Habían muchos acá Cuando yo los elimine Entonces fueron al otro lado A usar con los free to play Y entonces vi esto Un Rook Y este es el momento de yo demostrar El poder del Kraken Porque saben que les llevo diciendo hace mucho Que si van a invertir Platino en un Titan Sea el Kraken Y ahora miren esto Yo solamente tengo un 20% de mi HP Solamente me quedan dos armas Y el vino con su Titan Me imagino que gastaría mil dólares Para sacar eso Porque ustedes vieron como están las cosas Con este evento Y boom Aunque el manco se llene de meta El manco se queda Ok hermano Así que por favor Cuando tú vas a los sitios A intentar humillar a las personas Por lo que tienen Y tú no estás quedando bien Al contrario O sea no lo estás haciendo quedar mal ahí Y estás luciendo tú como un imbécil Dime de lo que alardea Y te dile de lo que carece Y aquí les dejo la tabla Para que vean Que ni siquiera tanqueando Esta gente da la talla Mira Él tiene copas de leyenda Él tiene que estar Entre la liga de las leyendas Y está abusando El maestro Ni así Ni así dan la talla Stay Chau.